Bienvenidos a un nuevo video. Hipótesis. Tenemos un hexágono regular inscrito en una circunferencia, donde el apotema es 20 pies. Tesis, perímetro del hexágono regular. Como es un hexágono regular, es un polígono de 6 lados, y todos sus lados tienen la misma medida. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, reafirmar hipótesis. Es decir, tener en cuenta toda la información que nos dieron. Segundo, vamos a trazar el triángulo ABO. Lo sacamos en la lupa 2 y trazamos la apotema. Recordemos que la apotema va del centro del polígono cae perpendicular al lado. ¿Sí? A su N. Donde ese A su N es 6, porque es un hexágono regular. Si esta longitud es L, ¿sí? En un hexágono regular, recordemos de qué lado va a ser igual al radio. Entonces, nos vamos a encontrar 6 triángulos equiláteros, donde todos sus lados van a ser iguales. Entonces, 6 triángulos equiláteros, donde el lado y el radio son de igual medida. Digamos que esta parte va a ser L medios, ¿sí? Y esta, L medios. Muy bien. Entonces, tercero. ¿Qué podemos decir? En el triángulo, este punto, llamémoslo punto P, y traceamos este triángulo, para que visualicemos algo muy interesante. Punto P, ángulo de 90 grados, B, y el punto O. ¿Sí? Este angulito aquí, como es equilátero, este vale 60, este vale 60, y este vale 60. Pero, al trazar la apotema, aquí, este ángulo es bisectriz. Cada puntico vale 30 grados, ¿sí? Entonces, este debe valer 60, porque la suma de los ángulos interiores de todo el triángulo es 180 grados. Esta es la apotema, y digamos que esta es, llamémoslo X, y en ese X, nosotros lo llamamos, es L medios, ¿cierto? Entonces, vamos a decir lo siguiente, tangente de 30 grados, lupa en 3, si analizamos la lupa en 3, aquí estamos analizando lupa en 2, para que lo tengamos presente. Si analizamos la lupa en 3, ¿qué podemos decir? La tangente está definida como cateto opuesto 1 partido el adyacente raíz de 3, ¿sí? Pero, si tenemos acá la tangente de 30 grados, ¿quién es? El opuesto, X sobre la adyacente, ¿quién es? A sub 6, pero, ¿quién es A sub 6? Esta es la apotema, 20. ¿Qué podemos decir? Aquí, en este recuadro en rojo, vamos a multiplicar en cruz, 20 por 1, 20, ¿sí? Y, te daría, raíz de 3, por X, ¿sí? Está multiplicando, pasa a ir, 20, raíz de 3, esto es lo que vale, esto es lo que vale X, 20, partido raíz de 3, eso es lo que vale X, ¿sí? Pero, ¿quién es eso? esta porción, esta porción, ¿sí? Paso 3, paso 4, paso 5, eh, si tenemos que aquí, el ángulo central es 60 grados, vamos a tener 6 de 60, 6 por 6, 36, 360 grados, la circunferencia completa, pero resulta y sucede, como este ángulo, le trazamos la apotema, aquí trazamos la apotema, en este triángulo, entonces, ese ángulo, quedó de 30, ¿cierto? Entonces, hay que multiplicarlo, dos veces, ¿sí? entonces, vamos a decir, lo siguiente, este X, es esta porción, la multiplicamos dos veces, 20 por raíz de 3, ojo con esta multiplicación, ¿sí? porque recuerde que, aquí tengo este que es X, y más esta, hay que multiplicarlo, doble, quedaría, 40 raíz de 3, ¿ese quién va a ser? 40 raíz de 3, va a ser, el lado, del, hexágono, ¿sí? sexto, entonces, el perímetro, en toda figura geométrica, es la suma de los lados, ¿cuántos lados tenemos en un hexágono? 6 lados, por L, pero, ¿quién es L? 40 raíz de 3, 40 sobre raíz de 3, nos va a quedar, nos va a quedar, lo siguiente, realizamos esa operación, 6 por 40, dividido, raíz de 3, eso nos da, 138, punto, 6, como estamos hablando, de una longitud, que es el perímetro, estamos en pies, pies, esta sería, la solución, al modelo planteado, espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima.